Puedo decir que hasta el 2018 prácticamente estaban a menos de 30 días en todas las provincias esta solicitud, inclusive por debajo de 10 días, algunas municipios, algunas provincias estaban prácticamente al día, a dos o tres días de demora en solicitar el servicio de aro. A raíz de la agitación económica que atravesó el país, que ha sido una persecución en los últimos años de la administración Trump, le contamos prácticamente toda la semana había una tipo de medidas, medidas que afectaron, impactaron mucho el sector energético y decir que inclusive los proveedores habituales de nuestros contadores que teníamos relaciones comerciales, tenían contratos, suspendieron los contratos con uno de nosotros, precisamente por la persecución al sector energético, que ha sido de los más afectados en esta persecución. Y a raíz de la agitación, influenciada por la pandemia, no se han podido adquirir todos los métodos contadores. Y eso ha impactado indiscutiblemente, hoy es una preocupante de nuestra organización, de la dirección del país, decirle a la población que en los próximos días deben arribar, si el próximo mes deben arribar, se les dé un financiamiento a estos métodos contadores. Y la idea es tratar nosotros, desde que arriben acá, ir dando soluciones a los servicios más bajos. El año pasado hicimos un esfuerzo extraordinario para bajar los más de más edades y bueno, seguiremos en eso. Eso es lo que ha impactado, que no se puedan atender todos los métodos de 220. Es cierto que las tiendas recabadas de divisas se están vendiendo equipos a 220. Es algo de que las personas se quejan con mucha razón. Y vamos a tratar que antes que finalice el año nosotros poder darle una solución, por lo menos a estos casos que tenemos hoy contabilizados, porque esto es algo que cambia todos los días. Y bueno,